Lupita Full y Armando Arrayo. Yo te voy a estar ayudando en rompecabezas junto con yo y Cero. Las que no vea tú, está le diciendo dos, tres, cuatro. ¿Ok? Lo vamos a hacer bien. Tranquilos, que todos esos detalles voy a estar pendiente. Y algo que me ayudó mucho es que Paloma me estaba diciendo todos los números y los escuchaba todos ustedes también, pero le presté más atención a Paloma. Claro. Porque estaba justo ahí y me dijo, aquí, aquí, acá, allá. Eso, eso ayuda muchísimo a esa persona. El equipo de los famosos sueña con la fortaleza. Le faltan dos puntos a continuación. Está buscando el match point. Ocho a cuatro a la pizarra a favor del equipo rojo. Y a continuación, por los famosos Isabel Arcila y Jaime Esminal y por los contendientes Loicel Barrios y Lupita Gavilanes. Oce, entra, dos, listos. Tres, dos, uno. Comienza la ilusión nuevamente del equipo rojo. Llegar a dos puntos de la fortaleza. Las últimas cinco batallas por la casa más codiciada de Exaplon, Estados Unidos. El 20 ha sido ganada por el equipo de los contendientes. Y Zapuerte. Se cansó el equipo de los famosos. Es ahora única. A dos puntos de esa maravillosa posibilidad. Métale, métale, métale. Casi tres semanas en la cabaña. Levanta la bandera y hoy ser mucho más rápido. Y ahora la velocidad de Lupita Gavilanes se tiene que recuperar y saber arcila. Mierna, pierna. Viene a toda velocidad la mexicana de Brooklyn. Solo la pelota, vamos. Ya toma su esférico y lo va a colocar en posición. Pasan al lado de este servidor, Fredo Goldemore. Un abrazo a toda la familia Exaplon. Tienen que agarrar bandera, vamos. Gracias por hacer más grandes. Seguimos siendo el Real Cischa número uno de la televisión hispana. En los Estados Unidos. Llega primero Lupita al área de la Pumdería a trabajar con los cubos. Llega, Llega, Llega. Llega, Llega. Llega, Llega. Llega, Llega. Lanza los cubos, Isabela. Carga a otro grupo. Dos indicaciones de Jaime final. Le va diciendo. Y el cinco está adelante, al lado. Lo mismo hace y hoy ser barrios. Ese es el cinco. Tiene que retroceder. Ahí está para acá, la grecia. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está la línea de verdad, Joicel? Ahí está. Con los aros en la mano, a Diego Jaime no los toca. Bien, miren. Le están gritando los aros. Le están gritando los aros a Jaime. Ya se da cuenta. Le falta un cubo. A Isabela está comenzando a lanzar el zurdo. Vaya, comienza Joicel. Buscando la remontada, Joicel Barrios y Luzita Camilanes. Regresa Jaime, quiere el noveno punto. A un aro del noveno punto. Falla. Lanza Joicel. Falla. Le queda un aro. Le queda un aro a Jaime por el noveno, por el match point. Vaya. Vamos, Jaime. Regresa el hombre de las vegas, nevada. Falla el cubano. Lanza Joicel. Jaime falla. Piena, pierna. No quiero que... Posibilidades, Joicel. Otra más para Jaime. Lanza Joicel. Jaime final hace temblar las arenas más feroces del planeta y también tiemble Brooklyn. El equipo de los famosos está a un punto, a un relevo de la fortaleza y el tiempo de Jaime y de Isabela. 2-0-9. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!